Una mamacita de esas que no se ven, de esas que no se ven ya Yo me la estuve y me la quise comer, me la quise comer ya Yo me la llevo en la nave por la luna, era Rosalía pero quería altura Y en la cama nos disimuló, todo me lo dio Me lo hizo encendida, con la luz prendida Lo que se venía, cuando se desprestía Me lo hizo encendida, con la luz prendida Lo que se venía, cuando se desprestía Contigo me voy a fuego té, esa chapa me dejó frisado sin mover El pivote por ti me voy detrás de los barrotes Mami si tú quieres repetirle a un toque que estoy accesible Lo que si me es irreversible, nuestro deseo es compatible Llámese tu horario flexible, solo dime, acuérdate recojo Soy el que tus piernas desagló, volando y te viro con los ojos rojos Y dándote sueño abajo te sonrojo Con la mía si piensas que me fui abocado Me busqué y se me fue lo de despechado Si me llamas, salgo directo, como bala disparado Porque es la primera vez que la vi Me lo hizo encendida, con la luz prendida Lo que se venía, cuando se desprestía Me lo hizo encendida, con la luz prendida Lo que se venía, cuando se desprestía Le pagué el pentecito que estaba cool Y le pilló un tattoo con un corazón roto de la high school La demonía, la besé todo y me supo a gloria Ahora competimos por la victoria En el cuarto los dos sin nada Ella y si me mima dando las ganas El mundo es nuestro, Tony Montana Te quedas conmigo este fin de semana Una mamacita de esas que no se ven De esas que no se ven ya Yo me la tope y me la quise Camer, me la quise comer ya Yo me la llevé en la nave pa' la luna Era Rosalía, pero quería altura Y en la cama nos disimuló Todo me lo dio Me lo hizo encendida, con la luz prendida Lo que se venía, cuando se desprestía Me lo hizo encendida, con la luz prendía Lo que se venía cuando se desprestía DJ Juni, Brian Tiago Baby, Cash Flav Sabo de one music Let's go